hola yo soy manolo y esto es en la red hoy quiero platicarles acerca de whatsapp si yo sé todo mundo sabe que es whatsapp pero lo que no saben es que los directivos de whatsapp incluso hasta mark sogerberg recientemente estuvieron hablando de que whatsapp ya te va a dar chance de poderlo usar simultáneamente en varios dispositivos es decir la función de multidispositivos como a lo mejor te has podido dar cuenta no puedes tener abierta tu sesión de whatsapp en más de un equipo en un celular necesita cerrar la sesión en ese y abrirlo en otra para que puedas utilizarlo incluso si quieres utilizar la versión web de whatsapp tampoco puedes tener abiertas muchas ventanas con la misma cuenta te pregunta que dónde lo quieres estar usando si en una u otra bueno resulta que los directivos de whatsapp han dicho que en próximos meses liberarán una función una versión beta de whatsapp en donde estará posible de utilizar en varios dispositivos versión beta quiere decir que estará a prueba pero bueno eso es una buena noticia la otra noticia es que mark sogerberg también dijo que una de las cosas que están evaluando es enchular un poquito la aplicación para que pueda hacer algunas cosas que no había podido hacer como por ejemplo eliminar mensajes es decir el auto eliminado de mensajes es decir que tú programes cuánto tiempo quieres que dure tal mensaje y después se borre solito entre otras cosas no dijeron cuando dijeron que en los siguientes meses estarán dándose las los primeros avances por lo pronto con la opción de poder utilizar en múltiples dispositivos y lo demás veremos para los que no saben los servicios de mensajería por internet a través de dispositivos móviles como whatsapp hay más de una no nada más es whatsapp si whatsapp es líder a nivel mundial con 1500 millones de usuarios pero hay otra que le compite de cerca con 200 millones de usuarios como es telegram y este pues la verdad es una chulada de aplicación para los que no la han usado los invito a que se den la oportunidad de usarla porque precisamente telegram te da la posibilidad de programar la eliminación de mensajes es decir tú puedes crear chats secretos para darle más seguridad a tus conversaciones y programar que los mensajes ya sea mensaje imagen voz vídeo etcétera después de el tiempo que tú le determines que quieras que dure se destruya y ya no quede disponible también otra de la seguridad que te da es que tú puedes bloquear la parte o la opción de sacar screenshot o pantallazo también por seguridad y no es la única cosa bonita que tiene puedes editar mensajes es decir cuando mandas un mensaje te diste cuenta que cometiste un error o que el autocorrector te jugó una mala pasada en telegram tú puedes editar ese mensaje para corregir lo que está mal o incluso puedes mejorar un poco las cosas hay veces que luego los mensajes nos salen un poco duros muy cortantes y este con eso de que las personas a veces interpretan el tono de los mensajes también te puede ayudar a evitar conflictos a futuro no es la única aplicación también hay otras como signal y confide que son aplicaciones que ha recomendado gente que se dedica al mundo de la seguridad porque dice que son incluso más seguras que whatsapp whatsapp no es que sea insegura de hecho opinan algunos que la seguridad de whatsapp es mejor que la de telegram aunque la de telegram es muy buena porque les digo que agrega esta capa de seguridad donde puedes eliminar programar la eliminación de los mensajes pero lo que hace whatsapp es el mensaje lo cifra o lo codifica desde el dispositivo cuando sale y lo descifra en el dispositivo cuando llega entonces no hay forma de que los mensajes puedan ser descifrados si no es a través del que lo manda y a través del que lo recibe telegram tiene otro sistema pero por ejemplo confide y signal tienen también medidas de seguridad muy buenas incluso por ejemplo confide tiene una opción en donde el mensaje de texto va oculto es decir tú no puedes leer lo que dice el mensaje viene tapado como testado y para poder ver lo que dice tienes que con tu dedo pasarlo exactamente por la línea de texto la palabra que quieres leer y de esa manera se va descubriendo o te va permitiendo leer el mensaje también obviamente tanto confide como signal tienen la oportunidad de el auto eliminado de mensajes para darle mayor seguridad a esto entonces pues dénse la oportunidad de conocer cómo funcionan estas otras herramientas además de que se ha demostrado que telegram y otras herramientas son un poquito más estables es decir tienen menos fallas digo puede deberse a la cantidad de usuarios y suscriptores que tiene whatsapp pero constantemente hemos visto que se caen los servidores donde está facebook o whatsapp y dejan de funcionar entonces una buena alternativa es tener de respaldo otra aplicación como es telegram con fide o signal hay más pero bueno telegram o con fide o signal en donde ustedes puedan tener este backup para poderse comunicar y agregarle seguridad extra a sus mensajes y a sus conversaciones para que nadie los vaya a sacar a balcón pues esto es todo muchas gracias yo soy manolo y esto es en la red nos vemos a la próxima a la próxima